El rey comisionado de Siberia y el Far-Est. Far-Eastern Confederación. Y el rey comisionado de Siberia. Que me sorprende que no haya pillado estos dos territorios. Luego lo vamos a arreglar. No tengo problema en ello. Pero ya por fin hemos acabado. Joder, qué alegría. Vamos a terminar de arreglar esto ya. Y nos ponemos con lo siguiente. Anda, mira. Nuclear tal. Funciona entonces. Lo que me lleva a pensar... Vale, esto es... 50 días. Da margen. Lo voy a reintegrar. Bohemia no la suda realmente porque ya lo tenemos. Y eso que se vaya colocando y listo. No. 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 Cumiccionarios, ustedes. Caminete de crisis La verdad es que mola lo de los Rage Commissioners que hay aquí Pero se me hace feo ciertas cosas Esto hay que arreglarlo Esto hay que arreglarlo No me gusta que quede tan feo Luego ya lo iré organizando También esto me molaría más que lo tuviera aliados Más que yo Pero bueno, tampoco pasa nada si los tengo yo Además, verlo así está chulo O sea, Rusia dividió en tres En lugar de tener ahí Rage Commissioners de los Cáucasos Rage Commissioners de Ucrania Rage Commissioners de Ostland Rage Commissioners de Moscovia Y luego ya imagínate los Siberianos Por cada tribu que hubiera Sería bestial Pero bueno, ahora lo iremos organizando todo No hay más Ahí pasan y listo Es que prefiero hacerlo así para que Luego eso, las tropas ahí se hagan el lío Y en caso de que deje en zonas vacías Pues le metemos caña Estamos haciendo la estrategia rusia De ir a por las capitales rápido IHRE BEFELE IHRE BEFELE IHRE BEFELE Vale, he podido irlo en dos Anda, mira Se llegará antes, así que Nada, esto que se vaya haciendo así Listo Vale, es que esto no está conectado Ahora sí van a conectar Aunque sería pillando este Por lo que veo Desafortunadamente Vale, esto va bastante Yo creo que ni Goebbels Ni Balbo Deberían morir En este mod Dudo que lo hagan Pero me refiero a eso De que Es que sería Vamos, rarísimo A menos que llegarás A épocas Eso De 1990 Y cosas así Que bueno De momento fijado Vamos en el 67 Esto se está extendiendo bastante Sobre todo lo que ha costado El pacífico Lo que ha costado De hecho me he fijado Que llevo ya 44 minutos Me voy a tener que volver A dividir No, vamos a hacer esto Porque si no Me la lian Veo que me la lian Algo así Vamos a hacer Venga Para har Grund Venga Nos vemos Venga Cuidado Sable vale hemos pillado la capital es 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ¡Bereit zum Ausrücken! ¡Refehle! ¡Zuhören! El de Tajikistán todavía no me ha salido. Siendo tan pequeño, creo que no va a tener más power, por suerte. No tiene más power, por suerte. Vale, vámonos. Vamos a ver. 70, 67. Es que va muy adelantado, señores. Por ponerme, básicamente. Es que vamos, esto es una locura. Vale, ahí, bien. Sin ahí dándole caña. A ver qué ocurre. Ay, perdón. Pues, continuamos con esto. Luego, por suerte, vamos a llevar a las tropas por la zona de aquí. Yo creo que se va a notar la zona italiana y todo esto. Igualmente, como os he dicho, esto quiero meter la infraestructura. Aunque, bueno, realmente... Viendo la situación, no sé si tanto. Pero, como no sé si a futuro vamos a meterle caña. Vamos a hacer todo esto. Se vaya haciendo todo, señores. Ya terminamos esto. Ganamos. Pillamos bonos. Ganamos. No me sale más conflictos por aquí. Me sale ya para hacer una invasión a Italia. Cosa que deberíamos hacer. Y ver si están bien los preparativos. Voy a ponerlo aquí. Claro, hay que ver la función italiana. Vale, sí. Estará bien esto. Venga, va, con este. Y este... Todavía no. Todavía. Nada, sí, tirémonos con este. Hacemos eso de adelantos, pero listo. Igualmente me sorprende que no me salga aún para unificar. No sé si es por la... Porque está Tajikistán aquí, pero vamos. Que Tajikistán, de hecho, racionario nacionalis. Y me sale que son de mayoría revolucionario. Igualmente no están los revolucionarios. Y eso, ahora con... Con esto, si es que se nota ya. Si es que se nota. Ha tenido una tremenda mejoría. Fíjate y el antiaéreo. Bueno, antitanque, perdón. Vamos a ponernos a invadir ahí también, señores. Vamos a ponernos a invadir ahí. Tres mil doscientos sesenta y siete. La seda ha mencionado. Me sorprende que ya no me salga... Ah, mira, ahora sí, ya me sale. Grecia. No le han cambiado los árboles de finos. Simplemente dicen que han llegado... La democracia. A Grecia. Grecia tenía árbol de foco, si mal no recuerdo, pero... Es un poco desastre. Anda, si nos adelantamos. Sí, que todas las tropas que nos quieran dar, las cogemos. Luego ya sacaremos nosotros las nuestras, no os preocupes. Ahora mismo es que quiero centrarme más en... En pillar, digamos, y tal y tal y asegurarme ya todo de una vez. Es que quiero asegurarme todo. Infantine Fighting Vehicle. Que me sale aquí que me falta. ¿Y cuál es ese Infantine Fighting Equipment? Bueno, como se diga. Motorizada no es... Mecanizada puede ser, eh. Pero no sé. 60 PC no puede ser. Voy a ir probando. No. Ah. Aquí hay un error. Ahora. No, de esto no puede ser. Tiene que ser de esto. Infantry. Infantry. No hay nada que ponga Infantry o algo por estilo. A ver, es que es eso. El nombre completo es eso. Infantry Fighting Vehicle. Sería este. Infantry Fighting Vehicle, ¿no? Pero... Ah, no lo tenemos. Me he equivocado. Se parecía a un huevo. Ahora. Y para el este vamos a ponerlo como prioridad. Así mejor. No. Y ya que se vayan poniendo aquí. Listo. Improven antiaéreo. Mira, hemos hecho bastante antiaéreo. No hay nadie. Así que lo dejamos estar. Y a ver qué hoy termina ocurriendo, ¿no? Ahora empezará la invasión y veremos qué pasa. Voy, me está dando todo el sol en la caja. Ahí atacamos. Mira, ya vamos a Bulgaria, que tiene ganas. Y ya se ve. Pues sí, se ha notado la invasión. Y a España va a Napoio. Que no lo he pensado. ¿España es gran potencia? No es gran potencia. Es solo Italia. No van a morir. No van a morir. No van a morir. Rage Commissioner, Rage Protector Y esto para libre Cortes Vale, y esto... bueno, ha mejorado un poco, pero tampoco tanto. Vamos aquí a Roma. Hemos pillado a Roma. Ahora el capital está expandiado. Vamos. Italia ya está nada de empalmar. No lo vamos a hacer. 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 Joder. El Rage Horde Italian. Bien. ¿Tiene árbol de focos? No. Vale. Vamos a ver qué más. La ocupación de África. Africanist. Mil. Vale. 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 Vamos a ver. Eh... Ah, no. Tiene como core. ... No. No. Puppet. No. Montenegro. O sea, la administración de Montenegro y el de Kosovo, se voy a dar a Yugoslavia. La autoridad corrupta ha sido desaparecida, vale, no le voy a nisionar ni de coña. Pero falta aquí cosas, o sea, falta Albania, ¿no? No va a salir nada más. Luego hay países como aquí, Croacia, que quiero invadirlas, pero vamos. ¿Qué cosas? En fin. Mira, aunque sea adelantarse, pero venga, por lo menos tiramos. Y no sé. Mira, ¿y qué pasa con España también? Es que hay cosas aquí que no le veo sentido. Francia también es otra. Porque diciendo, venga, sí, guerra a Estados Unidos. Ja, 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 ja. Muy divertido. En fin, no sé, lo veo muy meme. En fin. Social Republic of Italy. Que ha ascendido Alessandro Pavolino. Foca de freedom. We are free, but people are not in fittings. ¿Talianos es de comunistas, demócratas? Bajo lo de, ¿qué es la ocupación alemana? Invadiremos Grecia, entonces, a ver qué pasa. Les preparamos. Anda, vamos a hacer esto. Yo creo que a lo mejor pillando Grecia no saldrá para liberar ciertas cosas. No, 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 no. No, 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 no. Esto ya no sirve. Es que había países que podíamos invadir, como creo que era... Croacia sí que podíamos llegar a invadirla, creo que era. Decidimos aplazarlo. 14.35, pero vamos a irle con todo el peso. No, no. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Si, no, no, no! ¡Dos no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! pero esto va muy bien. ¡Vale! ¡Ajole! 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 En memoria a los héroes. Ya me salen dos, uno espero que sea Luania. La ocupación del Monte Arlos. Vamos. 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 Me decepciona en parte. Pero bueno, por lo menos en los Balcanes están más que asegurados. Vamos. Vamos. Mira, voy a hacer una cosa. Porque yo personalmente lo dejaré así, pero voy a hacer una cosa. Voy a pausar y voy a lesionar Portugal y Croacia. A ver si con esas se dignan a hacer cosas, ¿no? O sea, de que me salga algo. Así que nada. Ahora vuelvo. Vale, chavales. Hasta ahora. Vale, ya lo he hecho. Vamos a darle paso a ver si salta. Vale, mira. Transfer African Holdings. Es verdad, porque hemos anexionado Portugal. Por lo tanto, los territorios... Vale, se crea... Esto, por ejemplo, al otro chaval que lo hizo... Esto, por ejemplo, no se lo hizo. Tenía como una especie de África, pero hizo un anesal, pero no le funcionaba. Ger, ocupación de Bosnia. Vamos a hacer el return este. Independiente en Croacia, tal. Bueno, por lo menos los bordes ahora quedaron un poco mejor, las cosas como son. Aunque hay territorios que eran serbios y se los han devuelto la Croacia. Vale, serbios me... Si existiera... Bueno, si... Bueno, ¿qué digo que existiera? Si... Si... Lo que he hecho. Los serbios con su país me matan. Menos mal que esto es ficción. Pero bueno. Con Croacia sí ha pasado. Pero he hecho lo mismo. O sea, hayanesionado Portugal y me he pillado este territorio de aquí. No me salta nada. Bueno. También hay que decir que el chaval lo hizo después de anesionarse Francia. No sé si será ese el caso. Pero... He de decir que el mod mola. Pero hay cosas que fallan. Eh... Personalmente sí. Molaría lo de justificar que saliera más rage comisionada. Pero yo por mi parte, yo pienso que con esto está genial. O sea... No explotó Alemania. Eh... Hemos garantizado más de los rage comisionada. Faltaría que saliera aquí. Que me dejaran anesionar el de Tajikistán. Pero es que... Paso. Es que ya paso de seguir. No es algo que... Que me vaya a la vida. Eh... Próximo vídeo. Vamos a cambiar un poco. No vamos a hacer cosas nazis ya. Viendo la situación con el tema de la bandera. Madre mía. Youtube. O sea que es simplemente una bandera. Que no estoy haciendo apología de nada. Pero bueno. Que... Todo sea por traer series y variedad. Si luego Youtube no lo ve apropiado. Pues bueno. Es un juego. Que... Que no es algo así nada raro. No estoy haciendo apología de nada. Y nada. Pero eso. Próximo. No tengo ni idea. Hay muchas cosas que quiero hacer. Me molaría jugar... Otra vez con España en algo. Argentina en algo. Es que hay mil un países que me gustaría tocar y hacer cosas. Así que nada. Iremos viendo. Si Kaiser Redux ha traído alguna actualización con algún país así chulo y tal. Lo podemos ver. Pero es cierto que me gustaría jugar tanto con Borgoña como con Armenia. Aunque Armenia... Tengo miedo. Aunque bueno. Reconozco que me molaría... Jugar al Kaiser Redux. Con Zukov. Es algo que admito. Me encantaría hacer. Ya que Zukov. Soy súper fan de él. Me encanta bastante Zukov. Además en el que se reduce es totalista. Así que me mola. Todo eso me mola. En fin chavales. Me despido. Cuidaros. Y nos vemos en un próximo video. De Osbol. El Espíritu. El Espíritu. El Espíritu. El Espíritu. Gracias por ver el video.